En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor bendito, hoy pongo a mi familia en tus benditas manos y te pido que nos cubras con la sangre preciosa de Cristo y nos revistas con la fuerza de tu Espíritu Santo. En este día, Señor, quiero alabarte, glorificarte y darte gracias, porque eres tú, Señor, quien inclinó su oído hacia mí y escuchó mi clamor, porque eres tú quien me ha sacado de la fosa fatal, eres tú quien me ha puesto mis pies sobre roca segura, porque tú eres esa roca, Señor. Gracias, gracias, porque eres tú quien me ha dado vida y vida en abundancia. Por eso te doy gracias, Señor, desde lo más profundo de mi corazón. Hoy vengo a alabarte, a bendecirte y agradecerte por tu amor y por tu lealtad que son eternas, Señor. Porque cuando yo clamo hacia ti, tú escuchas mi voz, porque eres tú quien infunde valor a mi alma, porque eres tú, Señor. Quien cumple sus promesas en el tiempo y forma perfectas. Por eso, Señor, es que yo te alabo y te bendigo, porque eres tú quien conserva mi vida, aun cuando yo estoy en peligro, aun cuando son mis propias, mis propias decisiones quienes me llevan y me ponen en peligro. Pero aun así, Señor, tú estás ahí, dispuesto a salvarme. Eres tú quien ha dado la vida por mí. Bendito seas, Señor, y alabado seas por siempre. Hoy bendigo tu santo nombre que está sobre todo nombre. Mi alma te bendice, te alaba y te glorifica, porque eres tú quien me ha rescatado de la tumba. Eres tú quien me corona con su amor y su ternura. Gracias, Señor, porque eres tú quien me colma de gozo. Eres tú, Señor, quien me renueva constantemente a través de su santo espíritu. Eres tú quien aumenta en mí la fe, la esperanza y la caridad. Quien me da un corazón nuevo, limpio y puro. Quien me transforma con su amor, con su bondad, con su misericordia. Porque tú eres lento para enojarte y rápido para perdonar. Ayúdame, Señor, a que yo sea igual que tú. Gracias, gracias, mi Señor. Porque sé que tú pondrás en mí ese corazón nuevo para que se parezca al tuyo. Para que sea un corazón sencillo, humilde. Un corazón que ame a los demás en ti, Señor, en tu amor. Un corazón que esté dispuesto a dar aquello que recibe de ti, que es tu amor, que es tu paz, que es tu bondad, Señor. Gracias, bendigo, Señor, tu santo nombre. Hoy quiero cantar tus alabanzas, Señor. Glorificarte porque eres grande, porque grandes son tus obras. Bendito seas, maravilloso eres, Señor. Bendito seas, porque eres tú quien completa su obra en mí, Señor. Porque estaba muerta, pero tú me has dado vida, Señor. Bendito seas y alabado seas, porque eres tú quien me ha librado del hombre malvado. Eres tú quien me guarda bajo sus alas, quien me resguarda en su sagrado corazón. Bendito seas y alabado seas, por siempre, Señor bendito. Gracias, gracias por todo lo que haces por mí, Señor, aún sin merecerlo. Gracias porque eres tú quien me viste de honor y de gloria. Porque eres tú quien me envuelve en esa luz, en esa luz que santifica. En esa luz que llena los vacíos que hay en mí, que sana las heridas. Bendito seas, Señor, porque eres tú quien me renueva. Quien renueva diariamente mi corazón. Quien avive en mí el fuego de la esperanza. Quien aviva en mí el fuego de tu amor, Señor. Porque tú haces brotar el pasto para el ganado. Porque eres tú, Señor, quien sirve la mesa. Gracias porque eres tú mismo quien se dona. Eres el pan de vida que ha bajado del cielo para darme vida. Bendito seas, Señor. Alabado seas, glorificado seas por siempre. Todo honor y gloria a ti, mi Señor bendito. Mi león de Judá, el príncipe de paz. Tú eres alfa y omega, principio y fin. Ese eres tú, mi Señor bendito. Gloria, gloria a ti, Señor, Dios rey de bondad y misericordia. Alabado seas por siempre y para siempre. Bendito seas. Gracias por tu amor, por tu entrega. Gracias por ser mi roca y fortaleza. Porque me basta tu gracia para salir adelante. Gracias porque eres tú quien escucha mi oración, quien me levanta, Señor. Eres tú quien me protege. Eres tú quien me vigila. Porque no duermes, eres mi sentinela, Señor. Gracias por tu amor. Ese amor misericordioso, ese amor eterno, ese amor fiel. Porque soy hechura de tus manos, me has amado desde siempre. Me conoces a profundidad y estás pendiente de mí, de mis necesidades, de mi familia, que somos tu familia. Gracias, Señor, por tu entrega. Gracias por tu bondad, por tu paciencia para conmigo. Bendito y alabado seas por siempre y para siempre. Te amo con todo lo que soy y todo lo que tengo. Te amo, te amo, te amo. Y mi boca no se cansa de repetirlo y de decirlo. Te amo, mi Señor. Hoy yo te reconozco como mi Señor, salvador y redentor. Bendito seas y alabado seas por siempre. Amén.